Muchas cosas sucedieron esta noche aquí en CWA Batalla por el Oro. No solamente, pues, vimos lo que aconteció al final y no pudiste ganar el título mundial de CWA antes de Sensation Mr. Royer, sino también el rabioso Mr. Big vino, como él dice, a buscar lo suyo. Parece que todo el mundo tiene algo en contra del lobo malo, porque se metió... ¿Cómo se llama el tipo ese? Yo no sé ni quién diablos es. Se metió cuando hago mi 450, se mete Mr. Big. Se intentaron todo, pero con todo y eso no me pudieron ganar. Tres hombres para derrotar a uno, porque desde el momento que yo agarré ese campeonato y lo tomé en mis manos y dije que era mío. Ahí es que todo el mundo empezó a hablar de Puerto Rico, de WWL, pero ahora te lo quisiste llevar para denigrarlo, para llevártelo a barra, a estar bebiendo, quizás lo vas a empeñar, pero disfrútate eso mientras puedes, porque el 20 de abril tú y yo nos vamos a ver las caras cuando regrese la WWL. Y tú sabes que el último en mi especie tiene la anestesia para tumbar al hombre con la fuerza de 10 hombres. Así que vívete la película, porque el 20 de abril te voy a demostrar a ti, a Puerto Rico y al mundo, porque es que soy el último en mi especie.